Las ofertas de Viernes Negro dinamizaron las tiendas de la capital, donde decenas de personas acudieron desde tempranas horas para adquirir nuevos electrodomésticos por los descuentos y ofertas de los comercios. El director de ProConsumidor advirtió que los comercios que hayan hecho ofertas engañosas serán sancionados con 10 y hasta 500 salarios mínimos. Jessica Pellán con la historia. Los televisores, radios, microondas y otros electrodomésticos con descuentos por el Viernes Negro fueron los más buscados por las personas que desde tempranas horas de este día acudieron a las tiendas. Una de ellas fue la señora María del Carmen Tejeda, quien se desplazó desde el interior del país para aprovechar las ofertas de las tiendas por departamentos de la capital. Está muy bien, muy bien, porque yo compré una, esa misma allá en San Cristóbal y me costó 20 y pico. 20 y pico, aquí me costó 14.446. Estamos buscando la comunidad para ver si me llevo un televisor que sea de 45 pulgados o de 44. En otras arterias comerciales como la avenida Duarte y Villa Consuelo, también fueron aprovechadas las ofertas por personas que decidieron adelantar sus compras navideñas por los descuentos de las tiendas en este Black Friday. El precio está más o menos, no como uno esperaba, pero sí, está más o menos, se puede comprar. Estoy aprovechando las ofertas para las fiestas navideñas. El director de Pro Consumidor realizó esta mañana un recorrido por diferentes comercios para verificar que no se ofrecieran ofertas engañosas este Viernes Negro. Asimismo, la policía puso en marcha el operativo Black Friday sin raterismo para evitar los asaltos a la salida de las tiendas y zonas aledañas. Desde el día primero de noviembre nosotros comenzamos a hacer las verificaciones previas y cuando venimos ahora ciertamente nos damos cuenta que tiene un precio por debajo del precio que se ofertaba desde que comenzamos a hacer los operativos. Esto va a ser extensivo hasta el domingo a medianoche. No estamos cuantificando los agentes, hemos duplicado la cantidad de agentes en adición a lo que tenemos en todo el territorio nacional. Esta y otras tiendas extendieron para todo el fin de semana los descuentos de hasta un 60% en todos los artículos. JC Capellán, Noticias S&E. Seguimos con el tema porque en Santiago consumidores afirmaron que en esta ocasión los precios no fueron lo suficientemente atractivos. Mientras, comerciantes acordaron extender por toda una semana las ofertas con el objetivo de que la población pueda aprovechar los bajos precios. Según nuestro corresponsal Luis Manuel Baez, la afluencia de personas en las tiendas y supermercados fue mínima. Y a propósito, en su Black Friday mágico, la empresa de telecomunicaciones Altice ofreció a sus clientes ofertas en productos tecnológicos, dando especiales y regalos que integran televisores 2x1 en móviles, bonos y complementos como relojes, audífonos, entre otros. A nivel nacional, todavía hasta el 30 de noviembre, tenemos smartphones desde un pesito, precios y descuentos super agresivos. Así que estamos esperando que todos nuestros clientes sigan llegando. Nos hemos pasado el día entero recibiendo clientes y estamos aquí hasta la noche y todo el fin de semana. Pude llevar un smartphone, me regalaron un reloj y un tag de pérdida. Adicional, compré uno handfree inalámbrico, me regalaron una bocina y el protector. Las ofertas continuarán durante todo el fin de semana. Además, contarán con descuentos especiales por el lunes cibernético. Con una manera de incentivar y estimular la inversión extranjera para convertir el país en el principal hub logístico de la industria de la región, el presidente Abinader planteó la generación de negocios conjuntos con Centroamérica. Las intenciones del mandatario se dieron a conocer al participar en el primer foro empresarial construyendo la transformación del desarrollo regional organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica en colaboración con ProDominicana. El evento, que se desarrolla hoy y este sábado, procura alcanzar la reactivación de las economías, incentivar la creación de empleos de calidad, estimular el desarrollo de negocios entre los actores del sector empresarial de los países de la región e impulsar alianzas estratégicas para desarrollar potenciales proyectos entre el sector público y el sector privado. Sin variación se mantendrán los precios de los combustibles a partir de esta medianoche, así lo informó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. La gasolina premium continuará comercializándose a 272 pesos con 80 centavos el galón, mientras la regular se venderá a 256 con 30. El gasol óptimo será dispensado en 221 pesos con 40 centavos el galón, el regular a 199 con 10. El gas licuado igualmente mantiene su precio a 139 con 10 centavos. Si hay lluvia hay gripe, si hay gripe hay big. Cuatro provincias se mantienen bajo alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas debido a la incidencia de un sistema frontal que provocará la ocurrencia de aguaceros locales, así informó Meteorología. Las provincias en alerta verde son Samaná, Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez. Si hay lluvia hay gripe, si hay gripe hay big. Y vamos con la pregunta de Twitter de esta noche. Además de lo económico, ¿qué otros factores cree usted impulsan a la gente a embarcarse en estos peligrosos viajes ilegales? Vamos a ver sus comentarios iniciando con Argenis Santos Santana. La falta de oportunidad y es que todo va de la mano. Al final todo termina siendo por motivos económicos, aunque no es para nada aconsejable tratar de salir del país a través de esta vía, en tiempos de crisis como lo que vivimos, es donde la gente más se desespera. El comentario del doctor Elías Corto Real. Otro factor es la falta de arraigo para demostrarle al cónsul que no se quedará en caso de obtener un visado para Puerto Rico o los Estados Unidos. Tenemos a Ángel Marcelino. En muchas ocasiones la presión de la familia y de amigos también hacen que las personas deseen cambiar buscando otro rumbo para su vida. Hay más comentarios. Utilizando nuestra etiqueta Opines y N puede ingresar a Twitter y ahí podrá leerlos todos. Muchos comentarios.